bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana, soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Todos los martes les traemos la historia de inspiración de una hispana que ha demostrado que en este país sí se puede y hoy tengo el honor de tener a Gigi Pedraza. Gigi, bienvenida. Gracias Marcela por invitarme finalmente. Wow, mejor dicho, llevamos como un buen ratico tratando de coordinar esta entrevista, pero gracias Gigi que pudiste sacar el tiempo porque me moría por tenerte en el libro, así que un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, comencemos desde el principio. ¿Cuántos años llevas aquí en los Estados Unidos? Pues yo creo que tengo casi 20, 21 años más o menos. Ya hace rato. Hace bastante rato. Nunca me imaginé la verdad que me iba a quedar tanto tiempo. Bueno, ¿y qué hacías antes de llegar acá? Yo en Perú trabajaba para la oficina de protocolo de relaciones internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en el aeropuerto internacional y luego me fui a España y estaba haciendo un máster y estaba trabajando por allá y vine para visitar a mi, a un amigo en esa época que pues se convirtió en mi novio y ahora es mi esposo. Básicamente vine y nunca, nunca me fui. El amor, siempre el amor lo mueve a uno. ¿Qué obstáculos tuviste que vencer para llegar donde estás hoy? Creo que una serie de obstáculos externos, pero también internos y te cuento un poco desde que nos casamos, por ejemplo, la iglesia donde íbamos, que era una iglesia católica, no nos quiso casar, no había ningún padre que nos quisiera casar porque mi esposo se llama Omar, él es puertorriqueño y él dijo, uh, Gigi Pedraza, seguro ni habla inglés y Omar seguro es musulmán y ningún cura quería tomar nuestra, no sé, nuestra, nuestra boda. Lo otro es que definitivamente me, me, me veían y asumían una serie de cosas sobre mí y lo otro es que cualquier cosa que yo hacía agarraban y generalizaban que seguramente todas las latinas éramos así o que seguramente todas éramos como JLo por una razón o la otra y asumían de que simplemente yo no sabía lo que estaba hablando. Entonces, era muy difícil en ese sentido cuando yo empecé también, había muchísimo machismo, yo era directora de una organización sin fines de lucro durante una época y nunca me voy a olvidar que varias veces que yo bajé a tener una cita, me preguntaba, me decían, ah, sí, es que yo vengo y vengo a ver al director, por favor, llámano. Yo le decía, yo soy la directora. Una vez un tipo me dijo, ¿qué? ¿No debería ser un hombre? ¿No debería ser más alto? Porque claro, mío metro y medio, cinco pies. Le dije, ¿sabes qué? Cuando quiere hablar conmigo, si todavía quiere hablar conmigo, me llama, ¿no? Pero ese tipo de cosas fueron bien difíciles y todavía me pasa, voy, estoy en la calle y asumen que soy la niñera de mi hija o asumen que soy, este, que limpio casa y no hay nada malo al respecto, pero cuando estás en una reunión representando tu organización y piensas que tú eres la mesera, un poquito incómodo, y luego los factores internos, yo siempre durante muchos años esperé, pensé que el liderazgo no era para mí, que yo era una persona que, pues, era excelente para ayudar a que otra gente brille, ¿no? Y todavía creo que lo soy, pero estoy convencida que obviamente si tienes un cuerpo, si tienes un cerebro, eres un líder y eres influyente en tu ambiente. Y entender y casi como que abrazar ese poder que todos tenemos en nosotros de poder crear un cambio positivo y poder lograr cosas y ser buenos y excelentes en algo, es algo que me tomó mucho tiempo darme cuenta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíbles esos estereotipos! ¿Cómo siguen fundados en este país? Y cómo tú has podido demostrar que eso no importa. Pero hablemos de tu fundación, bueno, como el Latino Community Fund, ¿cómo nació? El Latino Community Fund, o Fondo Latino Comunitario, como lo traducimos en español, realmente nació de un grupo de amistades. Todos nosotros contribuíamos una cantidad con organizaciones sin fines de lucro porque pensamos que su trabajo era excelente y era importante, pero no veíamos mucho movimiento rápido, no veíamos el progreso en la comunidad y no veíamos necesariamente que las organizaciones más pequeñas y que eran las que estaban creciendo y haciendo el trabajo pues de campo en las, sabes, al frente de nuestras comunidades, eran las que estaban recibiendo muchas veces el dinero, eran organizaciones que todos nosotros conocimos, pero de repente las fundaciones no las conocían porque eran todas de voluntarios o eran pequeñas o estaban fuera de Atlanta. Entonces la idea surgió cuando una vez hablando de la realidad de nuestra comunidad, Antonio Molina dijo, ¿y qué pasa si juntamos todo nuestro dinero? Como hacen 100 black men o lo que sea y damos a un pozo común y todos decidimos a quién le damos. De repente 100 dólares no es suficiente, pero si somos 10 ya tenemos mil. Y pues con esa idea empezamos a pensar en un montón de modelos que existían y encontramos este modelo que es, existe en varios estados, ¿no? Que es un modelo que se enfoca en la parte de abogacía comunitaria, la parte de participación cívica, la parte de desarrollo de organizaciones y la parte de inversiones, grant making, ¿no? Invertir, becas y todo. Y este tipo de organizaciones existen en un montón de lugares, en Nueva York, en California, en Seattle, en Colorado, y todas esas organizaciones habían logrado cosas muy importantes porque se convierten casi como que en el quarterback, pues, en la gente que está atrás empujando a las organizaciones chiquitas, a los grupos desarrollándose para avanzar a la comunidad y decidimos incorporarnos así. Entonces un año y medio más tarde incorporamos el Fondo Latino Comunitario, Latino Comunitario Fund, con 10 personas, 11 personas conseguimos que donaran mil dólares al año. Esas y donan 85 dólares al mes o 100 dólares al mes o lo que sea. Ese fue nuestro primer año, 11 personas donando mil dólares al año con el compromiso que 100% de las donaciones individuales iban a regresar a la comunidad. Cuatro años más tarde nuestro presupuesto es de más de un millón y medio de dólares. Los 10 son ahora 32 personas que hacen un compromiso mensual o anual y en los tres años que hemos tenido hemos dado más de 2 millones de dólares ya a empresas comunitarias y también en becas. ¡Wow! ¡Qué hermosa labor! ¡Wow! ¡Increíble! Estamos muriendo, estamos a la justa girando. No, y lo que hace un trabajo en equipo, fíjate, es solamente unir a un grupo de personas que crean en la misma misión y visión. ¿De qué manera puede Latino Community Fund ayudar a las hispanas? Pues tenemos varias oportunidades. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos es que hace un par de años hicimos el primer estudio donde documentamos la realidad, el perfil de los emprendimientos liderados por la comunidad hispana. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que hay muchísimos jóvenes y muchísimas mujeres de que ya están en una actividad comercial y sin embargo no tienen esa, digamos, educación formal, ¿no? Del negocio. Entonces lo que hicimos fue, y también de que había muchos niños que eran ciudadanos americanos y que habían crecido viendo a sus padres, muchas veces indocumentados, realmente, tú sabes, cocinar o trabajar en construcción o en jardinería, lo que sea, y ellos ya desde niñitos sabían todo lo que se necesitaba saber sobre ese negocio, pero no tenían la educación formal. En muchos casos, lamentablemente, pues nuestra comunidad no puede ir a instituciones de universidades o agarrar un curso ejecutivo porque son muy caros. Entonces nosotros todos los años damos dos cursos donde son dos días enteros donde la gente aprende desde, o sea, qué es lo más importante de un negocio, cómo incorporarte todo, hasta la parte de estudio de mercado, la parte de presupuesto, finanzas, y nosotros le pagamos a la comunidad 50 dólares para que puedan terminar el curso. Al final se llevan un certificado de UGA, tenemos consultores excelentes, es en inglés y en español, y luego tratamos de conectarlos para que entre ellos mismos se apoyen. Tenemos también unas becas que damos para gente que ya está en emprendimiento y que simplemente necesita un poquito acelerar. Todo esto son para negocios de menos de 100 mil dólares, porque nosotros estamos enfocados en la parte de microemprendimiento, pues hay otros niveles y es un poquito mejor, ya conoce, tiene más este ingreso, siempre nos referimos a las cámaras de comercio, tenemos dos, la cámara hispana y la cámara latinoamericana de comercio, trabajamos mano a mano, y también para gente que está pensando en negocio, ¿verdad? Está la Asociación Latinoamericana que tiene varias clases, así que si lo piensas es como que una red, ¿no? Que existe de diferentes ofertas. Algo más que nosotros hacemos es que nosotros somos muy intencionales en centrar en las experiencias de comunidades diversas. Nuestra organización, nuestro board, tiene representación de muchísimas mujeres y mujeres de diferentes experiencias y de diferentes razas también. Y para nosotros eso es algo muy importante porque sigue habiendo, pues, una diferencia muy grande entre el liderazgo, las posiciones de liderazgo que tenemos las mujeres y los hombres. Entonces, para nosotros siempre es, tenemos una puerta abierta para jóvenes que estén estudiando, que estén interesadas en hacer voluntariado, las conectamos, nuestros dos managers son dos mujeres también, Genesis, con una familia de República Dominicana y Michelle, con la familia colombiana, para que trabajen con ellas, aprendan, ¿no? Siempre decimos nosotros que estamos desarrollando líderes todo el tiempo y casi todos nuestros esfuerzos, nuestro trabajo comunitario generalmente está liderado por mujeres y los miembros con los que trabajamos más también son muchas mujeres. Así que tenemos esta, es casi como una red de apoyo bien importante que tenemos. Por estar tan involucrada con la comunidad, te has ganado muchos premios. ¿Qué significa galardón para tu vida? No sé, ¿es todavía bien incómodo cuando alguien me da algún premio? No sé, ¿por qué no? Yo de verdad pienso que la razón por la que incorporamos el Fondo Latino Comunitario y yo decidí hacer eso es porque estaba molesta, porque no veía un cambio, ¿sabes? Al nivel y en la rapidez que pensaba que era necesario. Pero yo creo que hay tanta gente que hace tan excelente trabajo, tan dedicada y yo no pienso que soy nada diferente, ¿sabes? El hecho de que una señora se preocupe darle a comer a cinco hijos y si al vecino, el niñito del vecino le falta y le ayude, esa persona está haciendo tanto o más por la comunidad y nadie le da ningún premio, nadie habla de eso. Entonces, para mí es incómodo porque es como que si fuera especial y no es así. Todos somos especiales, todos somos influyentes, todos hacemos un trabajo importante cada día que nos levantamos, en cada acción que tomamos. Entonces, no sé, cuando son premios así que me dan, o a medio de un premio, no sé, una organización así americana, gringas, ay, me pongo mi camiseta que dice inmigrante y todo el mundo me mira raro. Trato de, en ese sentido, llamar la atención para que vean que estamos aquí y que estamos haciendo un excelente trabajo. ¿Cuáles crees que son las principales necesidades o retos que tenemos la comunidad hispana y qué podemos hacer para ayudar? Creo que sufrimos de un tema sistemático que ocurre, que es que el sistema está separando muchas veces a la gente dentro de nuestra propia comunidad. La gente está tomando posiciones que si eres religioso no puedes pensar esto, o que si apoyas a las mujeres no puedes apoyar lo otro, o que si las vidas negras importan, entonces que no te importa la comunidad, o si eres republicano no puedes decir esto, o diferentes cosas así. Y creo que ese es un problema bien grande. Es un problema grande porque creo que deberíamos trabajar en crear un espacio de solidaridad en el que todos entendemos y aprendemos de todos nosotros y no en tratar de separarnos entre nosotros mismos. Entonces, creo que ese es un problema bien grande con el que tenemos, luchamos. El otro tema es la falta, la desinformación, la cantidad de teorías de conspiración y de mentiras que existen. Es bien difícil para el trabajo que nosotros hacemos. Y lo otro, Marcela, creo que a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos nosotros mismos. Y eso es en mi historia personal, pero, y lo veo también, sabes, en mis hijas y en la comunidad. Tenemos que darnos cuenta que somos poderosos. Si no lo fuéramos, no habrían personas tratando de quitarnos la posibilidad de votar, no habrían personas tratando de quitarnos la voz, tratando de hacer que no participamos en el censo, que no sea información en español porque tienen miedo, que nos demos cuenta y que usemos el poder que tenemos. Y eso es algo bien importante porque muchos de nosotros somos inmigrantes, ¿no? Yo vine de Perú, venimos escapando de una idea de que no valemos o que somos invisibles. Eso no es así. Tenemos unas oportunidades en este país que hay que aprovechar. Entonces, para mí, ese es otro tema importante. ¿Cómo defines el éxito? Para mí es el éxito sentirme que hice lo mejor que pude, ¿sabes? En un tema en particular. Que hice lo mejor que pude, que me esforcé, que di todo, que le puse garra, como decimos en mi país, ¿no? Y entonces que en la noche me pude ir a dormir tranquila, que usé todos mis talentos para tratar de crear oportunidades y que este mundo sea un poquito mejor. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Quién es tu principal fuente de inspiración? Ay, mi abuela. Mi abuela ya no está con nosotros, pero mi abuela era fantástica. Era la tercera de doce hermanos. Bueno, era como nueve hermanos y criaron tres primos, porque tú sabes, como nuestra familia. Y ella agarraba y defendía a todo el mundo. Ella solamente tuvo este tercer grado de primaria de educación y tuvo que salir para cuidar a sus hermanos más chiquitos. Pero ella defendía, le decían la mata siete, porque si alguien se metía con su familia, ella salía a defender en su pueblo. Ella fue la que me enseñó a básicamente respetarme y hacerme valorar. Pero también me enseñó a bailar con loco mía, porque le encantaba. Tenía un póster fantástico de loco mía así en su cuarto. Y mi abuelo lo odiaba, obviamente. Mi abuelo es súper conservador. Y a ti me dije, mi abuela no. Quiero ver a estos chicos antes de dormir. Y también me invitó a tomar, me enseñó a tomar champán y a bailar vals. Así que mi abuela era fantástica. Y ahora veo de dónde es bien. ¿Cuál es tu fortaleza más grande? Creo que soy persistente y soy curiosa. Si no sé algo, averiguo. Mi esposo lo odia, porque a veces vemos una película o algo. Y mira, qué interesante. ¿Quién habrá escrito este? Y me pongo a buscar por qué lo escribió. ¿Quién era el autor? Mi esposo. ¿Pero por qué él lo hizo? ¿Cuál fue su historia? Tengo mucha curiosidad y creo que es importante. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Uy. Ay, está difícil. Quizás estar en dos lugares al mismo tiempo. Que te pudieras dividir en varias, Gigi, ¿cierto? Sí. Gigi, ¿algo más que te gustaría agregar? No, gracias Marcela por la oportunidad. Creo que todas las mujeres que has entrevistado agregan y todos los días se esfuerzan para crear, como dije, posibilidades. Este es un país de soñadores. Todos los que estamos acá pensamos de que soñamos con un futuro mejor y a veces el sistema y las cosas que pasan casi que te están diciendo no, tu sueño no vale, tu sueño no es posible. Y creo que nuestro trabajo es asegurarnos que más gente tenga la oportunidad de realizar sus sueños. Así que, no sé, no olvidarnos de eso. Y que todos tenemos un rol. Todos. Somos un líder, todos somos un ángel para otra persona. Así que, nada, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y no quiero que se me olvide. Una preguntita más. ¿Cuál es tu mantra? ¿Cuál es tu mantra? En mi familia tenemos tres, como tres reglas. Nosotros no somos religiosos, pero tenemos tres reglas. Y ese es como mi mantra. Una es que lo que sea que hagas, hazlo lo mejor que puedas. La segunda es, trata a otros como te gustaría que te traten. Y la tercera es, siempre que hacemos algo, incluimos a todos. Y yo trato de vivir con eso, se lo machaco ahí a mis hijas y en el fondo latino comentarios siempre les digo, esto es lo mejor que puedes hacer. Ha incluido a todos. Así que, trato de practicar eso. Qué lindo. Gigi, regálanos tus redes, por favor. Sí, me pueden seguir en Twitter y en LinkedIn. Gigi Pedra Sam con una M al final. Y si no, el fondo latino comunitario es arroba L-C-F Georgia en Facebook, en Twitter también. Y en Instagram es L-C-F, la rayita abajo, Georgia. Perfecto. Gigi, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias en nombre de toda la comunidad hispana por todo lo que estás haciendo. Porque gracias a ti y a personas como tú que fuiste capaz de reunir a un grupo de personas y están haciendo tan hermosa labor. Yo sé que los grupos son exponenciales y tú lo estás demostrando con todo trabajo y dedicación a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela. Y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Recuerden, todos los martes a las 12 del día, hora del este, tenemos un nuevo episodio de Inspiración Hispana en todas las redes de Hispana Realizada. Gracias, hasta la próxima. Gracias.